Este fin de semana fue el evento en el que nos hablaron desde Wizards cómo va a ser la colección de Doosmore y la verdad es que yo esperaba una cosa muy diferente a todo lo que anunciaron, al menos como concepto, pero no solamente vamos a ver el concepto que hay detrás de la colección, sino en qué se van a enfocar, cuáles van a ser las mecánicas, algunas cartas y también hablaremos de sus mazos de Commander y algunos diseños de nuevas cartas que son muy pero que muy interesantes. De hecho, a mí me da la sensación de que esta colección va a ser una de las más potentes del año dentro de las colecciones regulares y creo que va a estar bastante chula, va a ser una colección muy pero que muy potente aunque os lo voy a enseñar ahora durante el vídeo. Así que vamos a ver todo el resumen de qué es lo que nos llega con Doosmore. Pues como os decía al principio del vídeo, este fin de semana fue la Pax West, una convención de juegos, videojuegos, etcétera, que está bastante interesante y que en Estados Unidos es relativamente importante. Y allí Wizards decidió hacer el inicio de la colección de Doosmore, hablando de cómo va a ser la colección ya en profundidad, no solamente la idea que revoloteaba por las cabezas, que era la de una colección centrada en el terror. No tanto en el terror como tenemos en la cabeza de Innistrad, que son sets de terror ambientados en cosas que suelen ser de terror, pero que al final no lo son tanto, sino un set de miedo, centrado en sentir miedo con el diseño de las cartas. Y lo vamos a estar viendo en las propias cartas de la colección. Y es que Doosmore va a ser un set muy interesante y con un toque que yo, por lo menos, llevamos mucho tiempo sin ver y sin apreciar las cartas. Un tono mucho más adulto, sin olvidar un poco un tono que pueda gustar a los... al grupo infantil, quizás podríamos decir. O no tanto niños, sino adolescentes. A mí me recuerda mucho al modelo que estábamos viendo en Stranger Things. Es muy parecido. Creo que intentan aprovechar un poco el filón que tiene este tipo de sagas. Y es que Doosmore va a ser un set ambientado en el terror de los 80 y los 70. Supongo que será ambientado un poco en esto. Y, bueno, lo vimos en sus primeros anuncios. Y aquí este es el primer vídeo que nos enseñaron, donde, bueno, hablaron un poquito de cómo se va a enfocar la colección. Es como una especie de lo que está pasando en la vida real y luego se transforma en un plano de terror. Este plano de terror es el centro de Doosmore. ¿Y qué es Doosmore? Porque a mí, cuando yo vi las noticias, me llegaron la info de... Doosmore va a ser un set centrado en una casa encantada. Bueno, pues no va a ser tanto un set centrado en una casa encantada, sino que el plano de Doosmore que ya existía está convertido en una casa encantada. La casa ha ido creciendo y ya no se puede distinguir muy bien entre esa casa encantada y ese plano de Doosmore. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Bueno, pues el primer personaje que vamos a tener aquí, que va a ser muy importante y que es el dueño o el creador del plano. En este caso, este bicho es un demonio y ha afectado a todo el plano. Se llama Valgavoz y es esta carta que veis aquí en pantalla. La verdad es que tiene una pinta terrorífica, pero también tenemos la versión de su carta. Y la verdad promete mucho. Es una carta muy interesante y que a lo mejor ve juego en diferentes formatos y ya nos hablará un poco de que los demonios van a ser importantes dentro del set. Pero no solamente vamos a tener esto, también vamos a tener bastantes más cosas dentro de la colección. Y es que, como viene siendo costumbre en los últimos sets, diferentes personajes del mundo de Magic viajarán a este plano y serán, bueno, pues un poco los protagonistas de este nuevo set. En este caso, Nashi, lo vimos en el vídeo, que también lo tenéis por abajo por si queréis echarle un ojo al enlace, pues ha ido al plano para buscar unas cosas de Tamillo. Y en base a esto, pues se pierde en este plano porque, claro, cómo no te vas a perder si es un mundo que está centrado en que te vuelvas loco porque el demonio así lo quiere y te quiere fastidiar la vida. Y en este caso, pues tenemos un set que cuando Nashi se pierde, decide llamar a sus amigos en busca de ayuda. Estos son los personajes que van a venir a partir de ahora para ayudar a Nashi y seguramente sean nuestros protagonistas. Dentro de la PAX ya nos dijeron que estos personajes se van a centrar como si fuesen en una película de terror. ¿Y quiénes son? Bueno, pues ni más ni menos que en este caso tendremos varios protagonistas. Pues está Simone, del plano de Street Haven. Tenemos también a Taibar, que es otro personaje también conocido. Kaito Suzuki y The Wandering Emperor. Nico y un nuevo personaje que se llama Winter. Y estos personajes son los nuevos protagonistas. Van a ser los que se centran en la historia. Y, bueno, como son un grupo que entran en una casa encantada hecha a un plano, pues van a tener que enfrentarse a diferentes retos, miedos y cosas así tenebrosas. De hecho, este set ya fuera de lo que es el lore, la historia y demás, tiene muchas peculiaridades interesantes y que no le pegan tanto a una dinámica como sería un set de terror. Aunque sus mecánicas sí que creo que están, por lo general, bastante bien escogidas. En este caso, dentro de la colección, pues vamos a tener todo centrado en encantamientos. Sí, esto es algo raro y que no llevábamos siguiendo mucho en sets como los que pueden ser de terror, ¿no? Normalmente te centras más en los vampiros, en las cosas de estos tipos de criaturas que son más miedo, los zombies, ¿no? Pues sí, ahora en este caso nuestra colección va a estar centrada en los encantamientos. Y esto, bueno, normalmente sale mal. Los sets de encantamientos parecen ser siempre, para mi gusto, bastante flojos en cuanto a las cartas que proponen, pero yo creo que le han intentado dar un power creep bastante fuerte a este tipo de sets y vamos a tener cosas bastante chulas. Pero eso os lo cuento un poquito más adelante. Porque primero vamos a tener que ver qué tipo de cartas vamos a tener en la colección. Y no me refiero a cartas como lo que hacen, sino a los artes, porque ya sabéis que Magic últimamente con los artes se está volviendo muy loco y tenemos muchas versiones diferentes. Aparte de las versiones normales, vamos a tener una nueva versión que son los Double Exposure, que es como una especie de arte alternativo distinto que, la verdad, a mí el modelo del arte que tienen está bastante guay. Pero hay que añadir uno que a mí me ha gustado mucho, que es el Textured Foil, que esta es una nueva versión que han añadido y que me parece espectacular. Pero también tenemos más modelos como las cartas paranormales. Estas cartas van a ser cartas de otras colecciones o cartas que incluso ya estaban, que van a estar metidas en el set con algún arte, pues más estilo full miedo de este setentero o ochentero que os comentaba. Además de eso, también vamos a tener un modelo que va a ser los Mirror Monster o algo así, que básicamente lo que representan es el monstruo atacando a una persona, a un personaje que esté en el mundo o ya sea en el plano, a cualquiera de estos habitantes que vivía antiguamente en el plano. Y hay unos diseños que son nuevos y que son bastante interesantes, que en este caso son los Lurking Evil. Estos Lurking Evil básicamente son artes donde se ve el dibujo de una carta en su diseño normal y además va a tener una versión donde hay un monstruo acechándoles. El ejemplo es este que veis en pantalla y la verdad es que no va a afectar mucho en las cartas, pero a modo de coleccionista es un cambio que cuesta muy poco y que mola bastante, bastante. Sin embargo, no podemos quitar un último añadido y es este que vamos a tener en los sobres de coleccionista. Son unas cartas Japo Glimmer, creo que se llaman o algo así, Japanese Glimmer Art y este diseño me parece muy guapo. Está centrado en estilos de arte muy japonés, en cuanto a modelos de terror, pero además van a tener un foil especial bastante chulo como es el que veis ahora mismo en pantalla, que yo creo que va a estar bastante, bastante guay. Así que con esto tenemos los diferentes tipos de cartas que vamos a tener en este set, que son bastantes y a mí, en cuanto a modelo de arte, igual que en otras colecciones digo que no me gustan mucho, me parecen interesantes. Y ahora nos toca hablar de las mecánicas del set y esto es algo muy importante siempre, porque nos va a hablar del power level de la colección. Yo creo que en esta colección han tratado de innovar cosas que ya no funcionaban antes en cuanto a nivel de diseño, traer un concepto nuevo muy muy interesante y que tiene muy buena pinta, a mí yo creo que os va a gustar, veremos a ver qué acaba siendo, porque al ser un modelo un poco novedoso, aunque dentro de las cartas ya existían, sí que vamos a tener, bueno, pues algunos toques que pueden hacerlo con un diseño para pusearlas mucho o un diseño que lo hayan querido contener demasiado y no destaque. Además de eso, bueno, pues esta colección parece que también tendrá una mecánica un poco agresiva y hay subtemáticas centradas en los encantamientos, en base a algunas cartas específicas que hacen ciclo, que no son en sí mecánica del deck, pero parecido. Entonces, esta colección, ya os he dicho, está centrada en los encantamientos y por lo tanto tendremos criaturas de encantamientos, pero ¿qué más tendremos en el set? Pues empecemos con la mecánica de Eri y esta me parece una mecánica muy interesante, ya que está tremendamente emparentada con una que ya conocimos en su momento, Constellation, y es que cuando un encantamiento entre en juego, pues haremos cosas. La verdad es que si esta es una colección de encantamientos, será una mecánica bastante tocha y que esté guay, pero añade un cuadro de texto extra a su carta, a su cada habilidad. Y es que cuando desbloqueemos una habitación también conseguiremos este efecto de la Constellation. Ya puede ser robar cartas, enderezar cosas, girar permanente, lo que sea, ¿no? ¿Y qué es desbloquear una habitación? Pues en este caso desbloquear una habitación es la segunda mecánica que tenemos en el set. ¿Y en qué consiste? Pues las habitaciones van a ser un nuevo tipo de cartas. ¿Y qué cualidad tienen? ¿Qué peculiaridad tienen? Pues en este caso es una mecánica, un tipo de carta, muy parecido a las cartas dobles de toda la vida. Pero en vez de ser hechizos, van a ser permanentes. Permanentes que podremos jugar por cualquiera de los dos modos. Si jugamos uno, entrará en la mesa como ese encantamiento, pero podemos desbloquearlo cuando, estando en juego, paguemos el coste de la otra. Esto generará diferentes efectos y hará diferentes cosas. Por lo tanto, tendremos una carta bastante poderosa porque va a ser versátil. Va a ser por un lado una cosa y por el lado otra. Así que son cartas, yo creo que parece bastante, bastante potentes. Sin embargo, esto no quita que igual se hayan cortado en los diseños porque puedan ser demasiado buenas. No lo sabremos hasta que veamos todos los encantamientos de este tipo. Pero, como tipo de carta, parece bastante chulo. Y los artes, bueno, son terroríficos. O sea, fijaos en este caso de la tienda, ¿no? Es que da mal rollo solamente de verlo. O sea, a nivel de artístico lo han hecho tremendamente bien. Pero hay que añadir más habilidades. En este caso tendremos una habilidad que es Impending, que está muy basada en una habilidad que ya conocíamos. En este caso, el Suspend. Pero el Suspend llevado a un efecto nuevo. ¿Y cuál es este efecto? Bueno, pues a poner un encantamiento en la mesa que cuando pierda todos sus contadores podremos transformarlo en una criatura. Bueno, no es que se pueda transformar, es que se volverá una criatura. Y este efecto parece bastante tocho porque en los primeros turnos podremos jugarlo como una carta que nos dé ventaja por lo que sea y más adelante se convierta en un bicho bastante chulo. Así que Impending parece una habilidad interesante que nos va a traer de vuelta el intentar a jugar cartas con Suspend. Esto, a día de hoy en Magic, parece bastante flojo porque tendremos mucho tiempo desde que jugamos una carta y no generamos efectos. Así que tiene sentido que lo jugamos como encantamiento, generamos un efecto y es una forma de pushear el Suspend. No pagamos por nada, sino que pagamos para tener algo y luego que sea algo mejor. Y bueno, a esto hay que añadirle otras mecánicas más. Pero ya estáis viendo que una de las cosas que han hecho es añadir un tipo de carta muy poderoso y además, bueno, pues han metido mecánicas diferentes. Aún así, también tenemos ciclos de cartas que me parecen muy, pero que muy interesantes. Y estos son los Glimmers. Los Glimmers serán las cartas que representen la bondad, el bien dentro de la colección. Tendrán diferentes modos de representarse, pero básicamente están muy centrados en que van a ser criaturas encantamientos que cuando mueran se convertirán en encantamientos. Y esto sí que me parece un efecto muy, pero que muy tocho. Los Glimmers no son una mecánica en sí, pero sí que los tendremos durante el set. Igual que también tendremos pues los temores y cartas que son de este estilo. El bien y las emociones que nos generan paz y tranquilidad versus las emociones malas. Todas las cosas que nos generan miedo, terror. Todo eso va a estar enfocado en los propios diseños y eso mola mucho. Y muy relacionado con esto va a estar la siguiente mecánica y hablamos de Manifest, pero en este caso Manifest Dread. Manifestar algo, un temor, una amenaza, un dread. ¿Y qué cambia respecto a la Manifest original? Bueno, pues que ahora no tendremos solamente un 2-2, sino que al hacer esta habilidad miraremos las dos primeras cartas de nuestra biblioteca. Elegiremos una y esa será nuestra carta 2-2 que podrá darse la vuelta y transformarse en otra cosa cuando pagamos su coste, etc. Y la otra carta se irá al cementerio, mejorando nuestras posibilidades de aprovechar esta carta más adelante. Y en esta colección también va a ser importante porque vamos a tener el Delirium. No sé si de vuelta de manera mecánica, full mecánica o dentro de unos añadidos distintos. Puede ser como 3 cartas dentro del set. No lo sabemos todavía. Lo que sí que sabemos es que la carta que han traído es esta que veis en pantalla y me parece que va a ser una de las cartas del set. Un verdadero tutor si tenemos 4 tipos de carta en el cementerio, que es un requisito bastante bajo. Llevamos mucho tiempo sin ver cartas así de poderosas en sets y es que tener tutores tan buenos, tan eficientes por tan poco requisito puede ser importante para los formatos como Modern, Pioneer y Commander, por supuesto. Pero nos faltaba una mecánica o una habilidad. Y esta mecánica es lo contrario. ¿Qué pasa si superamos nuestros miedos, todos los bichos y las cosas que hay dentro de este plano terrorífico? Pues que seremos unos supervivientes. Y en este caso la habilidad es Survival. Si nuestra criatura o nuestra carta y demás que tiene esta habilidad está girada y llegamos a nuestra segunda fase principal, lo que conseguiremos es hacer una habilidad, ya sea pues topar a nuestro bicho, hacer que crezca, exiliar cartas, lo que sea, ¿no? Cualquier efecto. Y de esta manera generaremos más ventaja, es decir, favorecerá los mazos y las cosas agresivas. Esta mecánica será muy importante en Limited y ya hemos visto algunas cartas muy interesantes como este humano que va a funcionar bastante guay. Y yo creo que incluso puede tener hueco en Pioneer. Veremos qué va pasando con cartas de este estilo. Y en cuanto a otros productos dentro del set, bueno, pues también tuvimos cosas. Nos enseñaron un poco los artes que tendrán los nuevos bundles, que la verdad me parece un productazo. Yo os recomiendo que lo cojáis rápido porque tiene pinta de que va a ser muy muy potente este bundle. Va a tener cosas bastante chulas. Y aparte de este bundle terrorífico que tendrá estos artes que ya habéis estado viendo en pantalla, pues vamos a tener los mazos de Commander. Y en este caso tendremos cuatro nuevos mazos y que tienen, bueno, como protagonistas algunos personajes que ya vamos a ver durante el set. En este caso, pues tendremos Simone, que va a ser un mazo azul-verde muy centrado en Rampear con una carta bastante chula que, bueno, pues afecta con el Landfall, ¿no? Así que tener tierras en un juego generará efectos. Luego tendremos a Winter, que es este personaje nuevo que sale exclusivamente en este plano y que la verdad tiene bastante buena pinta. Es una especie de VG Reanimator Delirium, así que un buen efecto. A mí me gusta, tiene buena pinta. Además de eso también añadiremos el mazo de encantamientos, en este caso con Aminatou como protagonista. ¿Qué hace Aminatou en este plano? Pues de repente está aquí. Y además es la comandante de uno de los mazos. Y es de los colores blanco, negro y azul, que son los colores típicos de Aminatou. Y por último, pues el demonio maligno que va a estar protagonista como el mazo negro-rojo más agresivo. ¿Cuál de los cuatro mazos promete más? Bueno, a mí la verdad es que el mazo negro-rojo me parece flojito como concepto. Y el mazo de Aminatou también, porque, bueno, sí, vas a poder hacer cosas con los encantamientos, pero parece menos flojo, aunque es el que más potencial tiene de que luego mejore. Respecto a los otros dos mazos, son los que más me gustan dentro de los Precons, aunque como los mazos azules-verdes ya ha habido muchas barajas del estilo. Así que para mí, los dos mazos que más cartas interesantes van a traer va a ser el negro-verde como un efecto reanimator, que estos mazos funcionan muy bien además, luego a modo preco, y este mazo de encantamientos, que aunque su comandante no vaya a ser la leche, pues sí que tendrá cosas bastante chulas dentro de su mazo. Pero bueno, esto es sin ver las listas, así que no os puedo decir mucho más. Eso sí, ya tenéis todo el resumen de todo lo que vimos dentro del set. ¿Y qué os ha parecido a vosotros este resumen? La verdad es que yo creo que es una colección que voy a pintar, por lo menos interesante. Creo que nos van a aportar bastantes cosas, aunque hay que ver en qué se plasma todo. Para mí han intentado hacer que este sea el set poderoso del año, y se ve mucho en el diseño de las cartas. Hay algunas míticas que han dado un salto de poder muy grande, y que quizás en Bloomberg no se veía tanto. Aunque Bloomberg su venta, su target, era vender mucho sellado, no tanto sus cartas sueltas quizás, porque no era un set tan poderoso. Se le nota que aquí el cariño está en, bueno, pues los furritos, y que eso le gusta mucho a la gente. No hay que hacer un marketing de las cartas tienen que ser buenas. Y yo creo que eso lo han centrado todo en Doosmore, y se va a ver. O sea, yo creo que aquí es donde sí que vamos a ver bastante diferencia en cuanto al power level de las cosas que vamos a ver dentro de la colección. Así que estáos atentos porque va a haber muchas cosas. Que por cierto, a partir de ahora vamos a empezar con los spoilers de la nueva colección. Así que estáos atentos, seguidnos en las redes sociales por si queréis estar enterados de cuáles son los spoilers. Aún así, a mí hay cosas que no me interesan mucho de este set. Como por ejemplo, volver a ver el refrito de otros personajes, que para mí son personajes que no tenían mucho peso dentro de la historia, la verdad. O sea, si os paráis a pensarlo, es que ni siquiera son personajes que, joe, tienen un atractivo increíble, ¿no? Simone. Ok. Tibar. Hola. ¿Quién eres? ¿Sabes? O sea, importad menos diez en la drama de la historia. Nashi, que bueno, sí, es una rata, es interesante, mola, sí, se mezcla con Tamillo y hace cosas, Tamillo ahora le quieren dar importancia. Ok. El único que se salva es Kaito. Kaito se salva ¿por qué? Porque Kaito es mi padre. Y como Kaito es mi padre, Kaito se salva. Pero bueno, también tenemos a The Wandering Emperor, que bueno, siempre que tienes que poner a Kaito, tienes que poner a la Wandering. A ver, ok. Aún así, en este caso, yo ya quiero que paren de meter refritos de, pues cinco personajes han llegado al plano y ahora van a hacer cosas. Además han metido luego otros personajes que no tienen tampoco mucho sentido dentro del set, pero bueno, da igual. El caso es que esto parece ser que va a ser una tendencia. A mí me gusta que hagan cosas nuevas. Personajes como Winter, tío. Tiene pinta que este tío va a molar un montón, ¿sabes? Ahí en plan emo, ¿sabes? De mi época. Y, joe, pues está guay. Yo qué sé. Mola. Está bien. Y creo que esto es lo que a mí no me gusta del set. Que empiezan a dejar de ser novedosos en cuanto a personajes y historias. Y además, los personajes y historias que traen son un coñazo. O sea, por favor, poned personajes buenos. Haced cosas chulas. Traedme a Hace, por favor. O personajes que de verdad molen y que no sean... Oh, no, es que no está. ¿Por qué tenemos que hacer que no está? No. Quiero ver personajes tochos de la trama de Magic. Bueno, el caso es que en cuanto al resto, sí que estoy muy contento. Creo que vamos a tener una colección poderosa. Que le han puesto mucho cariño al diseño. A mí, yo he visto cosas así de los artes. Bueno, pues que haya textos escondidos, dibujos que sean luego relevantes y tal. Eso, a mí, ya sabéis que soy muy friki de esas cosas y me encantan todo lo que son guiños y curiosidades y demás. Y además, creo que es un cambio de paradigma de lo que veníamos teniendo. Porque, joe, hemos vuelto a un Magic más adulto otra vez. Entonces, bueno, pues hay gente que eso lo celebra, hay gente que no. A mí, en el fondo, me da un poco igual mientras los mundos sean genuinos y le pongan esfuerzo. A mí me da igual que hablemos de eso o de My Little Pony. Esto va un poco en cada gusto y ya está. A mí me gusta lo que sea, mientras haga que la gente juegue más a Magic porque lo que mola es el juego. Sí. Entonces, ¿qué os parece a vosotros? Yo os pregunto. Os leo por los comentarios. A ver qué os ha parecido. Si os ha gustado este avance de Dusmon y sobre todo el enfoque que le han dado, que a mí me parece curioso y que yo no me lo esperaba. Yo no me esperaba algo tan diferente. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, manténeos en contacto aquí. Os suscribís al canal. Le pegáis un like al vídeo para que más gente lo vea. Se lo enviáis a vuestros colegas, a vuestros no colegas también. Lo enviáis a todo el mundo. Y así, pues, vamos creciendo un poquito. Que ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores. Habrá que hacer algo chulo, ¿no? Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!